¿Estás buscando una manera de ser ingresos pasivos por internet y no sabes por dónde empezar? En este video te voy a dar cuatro opciones y la vamos a rankear de nivel dificultad del 1 al 5 Siendo el 5 como más difícil y el 1 como menos difícil Para los que no me conocen, mi nombre es Bexy Delgado Soy dueña de dos tiendas de productos digitales en Exy Tengo hoy aproximadamente un año y medio viviendo a tiempo completo de mis tiendas en Exy Y decidí abrir este canal de YouTube para enseñarles todo lo que he aprendido Para hablar sobre ingresos pasivos, productos digitales y generar dinero online Si te interesan estos temas, suscríbete porfa a mi canal para seguir creciendo Y también te invito a participar en el grupo de Facebook, el link está aquí abajo Ahí nos apoyamos, nos motivamos, es totalmente gratis y el link está aquí abajo Los ingresos pasivos es una manera de generar dinero sin dedicarle tiempo ni trabajo constantemente En este video vamos a enfocarnos más que todo en generar estos ingresos pasivos de manera online Eso sí, cuando me refiero a pasivos y que no tengas que estar haciendo entre comillas nada No es que no tengas que hacer nada, tienes que hacer un trabajo y construirlo y dedicarle tiempo Tal vez la inversión no sea tanta, que es lo bueno de muchos ingresos pasivos en internet Pero sí, más que todo le tienes que dedicar tiempo en la mayoría Luego con el tiempo esto te puede seguir generando ingresos y tú estar haciendo algo como que activamente siempre El primero serían los cursos digitales Eran bastante populares en la pandemia porque tanto como oferta como demanda Mucha gente quería, por estar encerrada en la casa, mucha gente quería aprender Entonces buscaron todos estos cursos online y mucha gente se dio cuenta que los estaban buscando y empezaron a crear Lo bueno es que tú creas el curso, haces tu estructura y luego lo puedes seguir vendiendo sin tú estar dictando el curso constantemente Esto es bastante útil si te consideras experto en un tema y si ya tienes una comunidad Bueno mucho mejor si no la tienes, hay otras maneras de poder conseguir clientes para tus cursos digitales Hay dos maneras de distribuirlos, está el caso que construyas tu página web y ahí mismo hagas tu plataforma Puedes hacerlo a través de Shopify y dejo aquí por si acaso alguien está interesado Yo doy el servicio de construir páginas web y diseño de páginas web, les voy a dejar de aquí abajo por si acaso les interesa Y les doy un descuentico si me contactan a través de YouTube Pero está esta manera de que tú construyas tu página web y de ahí puedes hacer tu plataforma para vender cursos Y también está a través de una plataforma externa, una de las más populares está Udemy y Kayabi Ahí te creas tu usuario y montas tu curso Ahí lo bueno es que como es un marketplace normalmente ellos te ayudan a conseguir clientes O sea ahí está el tráfico de clientes que va para allá a buscar ciertos cursos Lo que tienes que hacer es ver cómo más o menos funciona la plataforma Pero cómo puedes hacer para llegar a esos clientes Voy a ir los contras de uno y otro es que por lo menos con tu página web O sea si ya la tienes, bueno muchísimo mejor Si no la tienes, bueno tienes que construir todo esto de tu página web Pero en el futuro todo esto es tuyo O sea es como que estás creando tu marca Ya tienes como que un concepto bastante establecido Y ya tienes una comunidad, ya tienes redes Entonces como que quieres expandir tu manera de ingreso Puedes crear este curso donde usas Kayabi o Udemy Tienes que pagar una suscripción Y aparte de la suscripción Que cada uno tiene sus distintos planes Tienes que pagar también un porcentaje por cada transacción Porque bueno ahí tienes que ver cuáles te funcionan más a ti Por lo menos en este lado ustedes tienen que buscar la manera de conseguir el tráfico Y en este lado tal vez ya consigan tráfico Entonces bueno ustedes tienen que ver cuál es mejor En términos de dificultad le voy a dar un 3.8 de 5 Porque bueno más que todo el hacer un curso requiere tiempo Tal vez la inversión no sea mucho Tienes que invertir en algunos equipos No necesitas también tener una cámara o una superluces Con el teléfono puedes empezar Porque todos los teléfonos tienen buenas cámaras La inversión económica en términos de qué plataforma vas a hacer Si es tu página o es las plataformas externas Si quieres hacer un buen trabajo lo puedes hacer rápido Pero estructurar el curso Hacerle los módulos Y luego grabar inversión Es bastante poca Entonces por eso le doy un 3.8 de 5 El número 2 sería marketing de afiliados Para los que no saben qué es marketing de afiliados Esto es cuando alguien genera una comisión A través de un link que tú tienes Por estar recomendando ciertos productos que a ti te gusten Lo usan mucho los creadores de contenido Los youtubers, los influencers Cuando recomiendan un producto Hay dos tipos de marketing de afiliados Está el que recibes una comisión fija Y varía, cada quien tiene su porcentaje Y hay unas que son a través de suscripción Es decir que si el cliente pagó una suscripción Tú recibes mensualmente un porcentaje por esa suscripción Hasta que se acaba Hasta que el cliente para la suscripción Y la mayoría son como la primera Como que ganas un porcentaje fijo Y ya Para tu forma parte de cualquier marketing de afiliado Te tienes que inscribir Y luego te tienen que aprobar Para inscribirte es totalmente gratis Por lo menos Amazon tiene su marketing de afiliados Tú te metes en internet Y colocas programas afiliados de Amazon Y te puedes inscribir Normalmente te preguntan ¿Dónde vas a estar recomendando tus productos? La respuesta es normalmente Los programas lo dan entre 24 a 72 horas Por lo menos si no quieres recomendar algo de Amazon Algunos software o algunas páginas Tiene su propio programa de afiliados Normalmente se consigue bajando Bajando hasta el final de la página web Abajo dice afiliados Y te suscribes Y bueno Esperas a que te aprueben O no te aprueban Esto me parece que es una de las maneras más pasivas De generar dinero online Porque literal no estás haciendo nada O sea bueno Si ya tienes tu comunidad Y no te da pena hablar en cámara O en las redes Incluso he visto personas que no usan sus caras Sino que hacen como que estas páginas Donde hacen como boards De cosas Que recomiendan cosas Más que todo de Amazon Y tienen como que sus links Sobre todo eso lo ves en Pinterest Donde tú puedes ir a los links directos de las cosas Eso sí Si tengo entendido Que hay ciertas reglas Para que no te cierren O no te bloqueen Sobre todo la cuenta de Pinterest Como para que no abuses De ahí sí Yo no he llegado Porque no he hecho eso Pero sí sé que existe Este Pero me parece que es uno de los ingresos pasivos Es más fácil porque literal no estás haciendo Ningún esfuerzo como tal De conocimiento Simplemente te suscribes al programa Y empiezas a recomendar las cosas Entonces Vamos a rankearlo en dificultad Me parece que es un 2.5 Porque va de verdad de dinero No se necesita ningún tipo de dinero Y bueno En términos de tiempo Si tienes que tener un poco de paciencia Si quieres como generar algo grande de esto Porque tienes que tener Al menos una comunidad O una manera de tú Hacer que la gente llegue A ese link O que la gente vea los productos Que estás recomendando Entonces Para ver un ingreso Desde el que puedas vivir de eso Si tienes que tener paciencia Pero en términos de dinero Y de conocimiento Prácticamente es cero El siguiente es Abrir un canal de YouTube Como todos saben Con YouTube Tú puedes monetizar tus videos Para ser aprobado Para monetizar en YouTube Tienes que cumplir ciertos requisitos Ahorita en el 2023 Aparte de tener mil suscriptores También tienes que cumplir Como siempre Con las 4 mil horas de visualización O Aclaro O Con este nuevo Shorts Que salieron Que es como Reels Y TikTok Que están dentro de YouTube Si llegas a 10 millones de vistas También te monetizan O sea Tienes que cumplir O los 4 mil horas de visualización O Las 10 millones de vistas En Shorts Lo bueno de YouTube Es que una vez que te monetizan Te empiezan a monetizar Hasta el primer video Que hiciste Hace mucho 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 Tiempo Y todos los que has hecho Entonces puedes crecer Bastante en ingresos en YouTube El dinero de ganancia Varía mucho De acuerdo a donde Se están mirando Cuál es el nicho O el tema Que estás hablando En tu canal de YouTube Sobre lo que se trata Tu canal de YouTube Porque eso Va a depender Qué publicidad Entra dentro de tu canal Entonces le vamos a dar A nivel de dificultad 3.5 Porque requiere Bastante trabajo En términos de edición Contenido En términos de la constancia O sea No es que de un solo golpe Vas a ver resultados monetarios Tienes que ser constante Y hacer videos Y crear esta comunidad En términos de dinero No necesitas prácticamente nada YouTube Puedes empezar a montar Videos en YouTube gratis Dentro de todo mínimo Tienes que tener un teléfono Que te grabe bien Si no tienes que invertir De una vez en los equipos Al igual que el curso No tienes que invertir En una cámara En unas superluces Para empezar Después con el tiempo Si esto va creciendo Puedes invertir En todas estas cosas Tener la habilidad De editar los videos Aprender Cómo editar videos Y bueno A menos que quieras Pagarle a alguien Para que te editen Pero por lo menos En mi caso Yo estoy aprendiendo Todo sola Entonces Si requiere Un poco de tiempo Y el número 4 Que es el de que yo Que es como mi ingreso principal Son los productos digitales Yo tengo un video Hablando netamente Sobre productos digitales Lo voy a dejar aquí También se los dejo aquí abajo En la cajita de descripción Para que vean Pero aquí Como vamos a hacer Un breve resumen Los productos digitales Son todos estos productos Que pueden ser ebooks Pueden ser plantillas Para invitaciones Planners Plantillas para negocios Formularios Plantillas de Excel Estos productos Que uno crea Y luego la gente Los compra A través de distintas plataformas Por lo menos Yo uso Exi Hay otras plataformas Donde se pueden vender Productos digitales Está como Sassle Sassle No sé cómo se pronuncia Que es más que todo Para invitaciones Yo uso Exi Me gusta bastante Exi Es donde aprendí Todo lo que sé ahorita De dificultad Yo lo ranqueo 2.8 Si tienes que tener algún don Tienes que saber Hacer algún producto digital Por lo menos Si quieres Puedes hacer hasta cliparts Y puedes vender tus artes Por ahí Pero tienes que saber dibujar Tienes que tener Algún tipo de don No don Pero si tienes que tener Algún tipo de habilidad Para tú hacer Los productos digitales Aunque sea mínima Hay muchísimos Entonces obviamente Algunos se van a adaptar A tu habilidad O la que tú tengas A invertirle Un poquito de tiempo Realmente la inversión Es mínima Lo que tal vez Tengas que invertir Es en algunos softwares Para tú hacerlos como tal Para tú vender en Exi No te cobran Ninguna mensualidad Ni nada Simplemente te cobran Por cada listado También tengo un video Hablando de las tarifas de Exi Pero son bastante pocas Entonces en términos de inversión Es muy poquita Estas serían las cuatro opciones Ideas de ingresos pasivos Tal vez algunas Se adapte a ti A lo que tú tengas A tus necesidades Si quieres generar Algún dinero extra Por internet Si ya tienes una comunidad Tal vez puedas hacer un curso A monetizar esa comunidad También con marketing de afiliados Y si no quieres nada Y no quieres mostrar tu cara No quieres hacer una comunidad De nada Puedes hacer productos digitales Y empezar a venderlos A través de Exi Entonces aquí les dejo Estas cuatro opciones Y vean cuáles más o menos Se pueden adaptar a ustedes Y díganme en los comentarios Cuál les parece a ustedes Que es como más difícil O más fácil Y si tienen alguna duda También los estoy leyendo Yo estoy full pendiente De los comentarios Y gracias por escucharme Y llegar hasta aquí Hasta el final del video Bye Bye